Buenos días, queridos niños y niñas de Cuarto de Básica A. El día de hoy en nuestra clase de Lengua y Literatura, vamos a trabajar en el texto la última actividad que tenemos prevista para esta semana de trabajo. El día de hoy, chicos, vamos a trabajar también en una actividad de creatividad. Vamos a ver cuántos de ustedes son muy creativos. Abra, por favor, su librito en la página 103. Vamos a ver, ¿quién será el último en abrir en la página 103? Alejandro, abra, por favor, en la página 103. Le comparto pantalla. Muy bien. Perfecto. En la actividad 3 nos dice, encierra el refrán más adecuado para sustituir las palabras del padre de Alicia. ¿Sí? ¿Se acuerda usted de esta lectura? Vamos a recordar esta lectura, ¿ya? Alicia fue al centro comercial con su madre y su tía. Dime un segundito que están integrándose. Tarde. Listo, vamos, ayúdenme apagando micrófonos. Listo. Allí, en una vitrina, vio una muñeca que le gustó mucho, pero su madre no se la compró. Al siguiente día, su tía la llevó de nuevo al centro comercial, pero la muñeca ya no estaba. Así que su tía decidió regalarle otra, pero no era la que Alicia quería. Al llegar a casa, su padre notó que la niña estaba algo triste. Ella le contó lo sucedido. Entonces, su padre le pidió que agradeciera a su tía, pues era un regalo muy bonito y brindado de corazón. Ahora nos dice, encierra el refrán más adecuado para sustituir las palabras del padre. Más vale pájaro humano que siento volando, a palabras necias oídos sordos, a caballo regalado no se le miran los dientes, y cada loco con su tema, y cada lobo por su senda. ¿Cuál cree usted? Sí, la sé, profe, la sé. Profe, la sé, porque usted dice que no tiene que dar dinero a él y decirse que a mayo no me gusta que me vea por otro mejor. Ya, para la próxima le voy a ir nombrando, para la, a ver mi amor, ¿qué es lo que dice en la indicación? Encierra nos dice, ¿no es cierto? Para la próxima le voy a nombrar, porque ustedes activaron micrófonos al mismo tiempo, sin levantar la manito, sin respetar los turnos. Así que esta grabación ya queda la evidencia de que usted no ha respetado el día de hoy turnos para trabajar. Vamos a ver quién está súper atento y respetuoso para darle la palabra. En la actividad 4 nos dice, ah, voy a ponerle una penitencia a quien esté con el micrófono prendido. Vamos, emite una opinión acerca de los refranes. Esta actividad es personal, quiere decir que cada uno escriba en su libro. ¿Qué opinión tiene usted acerca de los refranes? Va a escribir por lo menos en tres líneas, utilizando tres líneas, cuál es su opinión sobre los refranes, y me comparte. Cuando ya termine de escribir, me levanta la manito. Yo opino que los refranes, y usted complete. ¿Ya? ¿Qué es lo que usted opina? Será algo positivo, será algo negativo, será algo que nos ayuda en el diario vivir, será algo que nos ayuda a reflexionar, será algo negativo, será algo... Pero no me escribí micrófonos, dije, cuando termine de escribir, me levanta la mano. Dígame, Paul. ¿Será que también podemos utilizar dos líneas? Tres. ¿Va a utilizar lápiz y después repasarle con el cero? Puede, sí, pero no se olvide, primero, bueno, la puede utilizar, ¿no? Pero ya estamos con los esferográficos. Ah, una indicación sumamente importante. Para el uso de esferográficos, se le entregó esferográfico de azul, esferográfico de rojo. Lo que se ha solicitado es que los niños y las niñas de cuarto de básica utilicen esos dos colores únicamente para trabajar. El color azul para títulos, ¿ya? Y el color azul, perdón, el color rojo para títulos y el color azul para el texto. Pero no podrá utilizar en sus clases esferográficos de colores, como rosado, morado, celeste, ¿sí? Esos colores no los va a poder utilizar en la materia. Sin embargo, hay estudiantes que lo tienen, pueden utilizarle de pronto para hacerle un margen, en las carátulas, ahí sí, en alguna actividad que requiera ya otro tipo de creatividad. Para las actividades de materia, en el texto, en el cuaderno, va a utilizar únicamente de rojo y de azul. Emilia y Micaela, ¿no le ve la cámara? Ah, ya le vi mi vida, ya le vi, ya le vi. ¿Pero fue qué página? Página 103. Si va terminando, me levanta la manito y me comparte. ¿Qué opinión tiene usted acerca de los refranes? Profe. Dígame. Profe, yo tengo la pregunta de Diego Hidalgo. Dígame. ¿Podemos poner lo que nosotros opinamos? Es personal. Tiene que escribir lo que usted piensa. No le puedo decir lo que usted debe pensar. Dígame. Tiene una pregunta. Dígame. Profe, escribimos estos dos pinares, ¿escribimos con lápiz o con esfero? Con esferográfico. ¿Azul o arrajo, profe? ¿Azul? Gracias. Dígame, Martín. Sí, yo ya acabé. A ver, coméntame, Martín, ¿qué es lo que opinas sobre los refranes? Yo pienso que los refranes nos dejan una enseñanza para no hacer lo mismo, para no cometer los mismos. Y buenas lecciones. Bueno, mi vida, deje de comer en clase, Martín, por favor. Solo si levanta la manito, vamos a respetar turno, chicos, ¿sí? Sí, Gamelia. Yo puse. Los refranes nos ayudan a no meter la pata y a decir palabras. Bueno, muy bien. A ver, vamos a ver. Adelita. Los refranes son oraciones que te ayudan a reflexionar sobre muchas cosas o ayudar a otras personas. Bien, Benja. Yo opino que los refranes son buenos porque nos dan consejos o nos enseñan algo bueno de forma divertida. Excelente. A ver, Samantha. Yo opino que los refranes son advertencias o también rimas y también son algunas cosas para poder reflexionar y decir correctamente lo que debemos decir. Perfecto. A ver, ayúdeme, por favor, Emily Ceballos. Profe, yo opino que los refranes te enseñan cosas que no hacen nada malo y también a respetar a las personas, como he dicho. Muy bien. Diego. Yo opino que los refranes me ayudan a hacer una enseñanza y que me ayudan para poder hablar así mejor con los refranes. Bueno. Ismael. Yo opino que los refranes nos dan un mensaje de enseñanza, los cuales debemos aplicar o aprender. Perfecto. Vamos a ver. ¿Qué tal están ustedes para la creatividad, para la creación de refranes? Vamos a ver. Inventa refranes para estas situaciones. Usted observa en los recuadros para valorar a la familia y para disfrutar de los juegos. ¿Qué refrán podría crear usted? Imagine, por favor, imagine y cree su propio refrán para valorar a la familia y para disfrutar los juegos. Vamos a ver qué tan creativos están. Sí, me encantaría. Recuerde que los refranes son parte de la cultura de nuestro país. Sí, son dichos basados en experiencias y son transmitidos de generación en generación. Ahora, usted va a crear su propio refrán para valorar a la familia y para disfrutar de los juegos. ¿Cómo lo va a redactar? ¿Qué es lo que va a escribir? Bájeme estas manitos digitales porque cuando usted lo tenga... Profe, o sea, tenemos que hacer algo así, como por ejemplo, acabas de regalar a no se le miren los dientes. Puedan exponer a familia regalada a no se le miren los dientes. Híjole. Podría ser, pero sea un poquito más creativo, ¿ya? Recuerde que es para valorar a la familia. No para conformarnos, sino para valorarla. Para disfrutar de los juegos también es otro refrán, ¿ya? Seamos un poquito creativos, ¿sí? Bájenme las manitos, chicos, para que cuando termine ahí sí me vuelve a levantar la manito y me comparte. Vamos a ver quién termina primero, cuál es el refrán más original. Y no vaya a pedir ayuda a los papitos, ¿ah? Ni a los hermanitos, eso es trampa. Tiene que inventarse un refrán solito. Si ya terminó, me levanta la manito, por favor. Si ya inventó un refrán. Para valorar a la familia y para disfrutar de los juegos. Emily, ¿tú ya terminaste? Sí, profe. A ver, cuéntanos, ¿qué refrán inventaste? Yo inventé el que tiene una familia, tiene una amistad. Guau, bueno, muy bien. ¿Y para disfrutar de los juegos? Tu micrófono, Emi. No te escuchamos, mi vida. Profe, creo que no tenía. No, no te escuchamos, Emi. ¿Cuál, Emi, profe? Emily Sánchez, está, algo pasó con su micrófono, Emi. Revísale mi vida, ¿ya? Tranquila, revísale nomás. No, no te escuchamos, mi vida. Pasó algo con tu micrófono. Mientras soluciona mi vida, verga él. Ya, profe. Yo puse para valorar a la familia, puse que el que tiene una familia tiene un apoyo. Muy bien, ¿y para disfrutar de los juegos? Todavía no tengo. Bueno, a ver, Sharely. Para estar con mi mamá, la trato con amor. Ya, bueno, muy bien. A ver, Adelita. Tienes familia, tienes un tesoro. Ya, bueno, muy bien. Amelia. ¿Qué? Tienes familia, tienes amistad. Ya, muy bien. Vamos creando el otro, ¿ya? Profe, el otro yo también ya lo tengo hecho. A ver, coméntame. Le pone, yo ya te conozco, Mosco. ¿Para disfrutar de los juegos? Sí. Bueno, bueno, vamos a ver. Ya. Vamos a ver, chicos. ¿Alguien más que tiene para disfrutar de los juegos? Sharely. ¿Dael? Para disfrutar, jugamos con alegría. Ya, a ver, no te escuchamos, Sharely, por favor. Para disfrutar, jugamos con alegría. Ya, bueno, muy bien. A ver, Samantha. El de los padres sería niña que no valora, pierde lo que le dan. Y el de juego sería niña que no juega, pierde la diversión. Bien, bueno. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Yo, Bianca. A ver, Bianquita. La primera es, la unión de la familia, no sé, mide por el número. Y la segunda es, niña que no juega, pierde la diversión. Bueno, muy bien. A ver, Emily Sánchez tiene un problema con el micrófono, pero me mandó ya por el chat, dice. El que juega disfruta y no pierde el tiempo, bueno. Bueno, muy bien, excelente. Vamos a ver por acá, manitos levantadas. Profe, ahí me escucho un poquito. Ahí te escuchamos, Emily Sánchez. Ahí. Ya, gracias, mi vida. Emily Ceballos, siga, por favor. Profe, yo tengo una. Ya, Emily Ceballos, siga, por favor. Valora a tu madre porque solo hay una. Bueno, muy bien. ¿Y para disfrutar de los juegos? Juega como si fuera el último día. Bueno, muy bien, perfecto. A ver, ahí me activó alguien el micrófono, pero no le alcancé a ver quién fue. Se me dijo que ya tenía uno. ¿Quién sería? Sí. Voy a ver aquí, veo más manitos levantadas. A ver. Diego. Para valorar a la familia, el amor y la comprensión son factores para una mejor situación en el hogar. Para disfrutar de los juegos. Sube y baja con alegría para disfrutar de la compañía de nuestros amigos. Bueno, muy bien. A ver, Keila. Niño o niña que tenga familia, disfruta de estar con ella. Muy bien. Y para disfrutar de los juegos, Keila ya tiene. Sí. ¿Cuál pusiste? ¿Cuál pusiste? Para divertirse tienes que jugar. Bien, muy bien. A ver, vale. El que tiene una familia tiene amor y cariño. Ya, muy bien. ¿Y para disfrutar de los juegos? El que madruga, Dios le ayuda. Ah, eso ya era conocido. Vamos a ver. Muy bien. Dana. Para disfrutar hay que aprender a jugar. Bien, muy bien. Ismael. Lo más hermoso que Dios nos dio es la familia. Perfecto. Para disfrutar de los juegos. No necesito ser niño para jugar, así que hay que disfrutar. Muy bien. Emily, Micaela. Valora el amor verdadero de la familia porque es el único que estará ahí en las dificultades. Bien, muy bien. ¿Y para disfrutar de los juegos? El juego es importante en la infancia y toda la vida. Muy bien, perfecto. Eitan. Profesor de la familia es el amor es la familia. Bien. Y el de los juegos es el que tiene un amigo puede jugar. Bien, muy bien. Profesor de la familia es el del juego que no les dije. Ya, un ratito Gael, ya le vamos a dar la palabra. Ya, Miren. Para valorar a la familia, valora tu familia, no la dejes atrás, déjala ir contigo y no, nunca la dejes plantar para disfrutar de los juegos. Disfruta de un buen juego, disfruta de un buen amigo, disfruta de un buen amigo, llega a tu casa tranquilo y échate a dormir. Bueno, muy bien. A ver, Alejandro. Para la familia, familia que ama nunca deja porque el amor es más grande que en todo. Bueno, ¿y para disfrutar de los juegos? Juego divertido, nunca se cansa. Bien, muy bien. A ver, Gael. Sí, pero yo le voy a decir el juego. En abril, el agua es mil. Ah, pero ese sí es conocido, pues. A ver, Martín. Pero no hemos visto. La familia es lo primero. Bien, ¿y para disfrutar de los juegos? No, pues, me estoy imaginando. Bueno, a ver, Maylen. No importa que el hombre sea pobre, tienes una familia heredita. En los juegos, cuando disfruta lo que haces, el trabajo se convierte en un juego. Bueno, muy bien. A ver, Gael. No sé, yo soy una relación de hermano. Ah, ya. Bueno. Muy bien, chicos. Excelente trabajo. Súper creativos. La mayoría súper creativos. Pero vamos a continuar con esto de la creatividad. Vamos a imaginar muchas cosas más. Para el día de mañana, nosotros vamos a realizar una actividad más. ¿Sí? Una actividad de creatividad. Así que espero que venga mañana súper preparado para la clase. El día de hoy hemos terminado con el tema de los refranes. Incluso hemos creado nuestro propio refrán. Si usted desea hacerle una tarjetita y ponerlo en su cuartito para recordar su refrán. Amelia, ¿qué es lo que hace mi vida? Ya siento, explíquenos. Vamos, está en clase, mi amor. Siéntese, tiene que estar bien sentada. Otra indicación importante. Para un adecuado uso y escritura, ¿sí? Uso de la escritura. Tiene que estar completamente bien sentado. Veo que hay niños que dan, así reciben clases, así. Con las piernas y a poco más de la nuca. Chicos, tome una buena postura porque si no su espaldita se le daña, ¿sí? Siéntese bien, siéntese bien firme en la silla. Las piernitas bien ubicadas sobre la silla, espalda recta. Ya así evitamos dolores de columna y también que se nos dañe la columna. Listo, chicos. De excelente trabajo el día de hoy. Muchas gracias. Gracias.